Una niña de un año de edad murió asfixiada debido a que le habría caído una bomba lacrimógena lanzada por la policía para replegar a los cocaleros que acataban un paro en Huipoca. Aquí la nota. La Policía Nacional se enfrentó con un grupo de cocaleros que había tomado la carretera Federico Basadri en la localidad de Huipoca entre San Alejandro y Aguaitía. Los cocaleros se levantaron con palos y piedras y los efectivos tuvieron que replegarse para evitar el enfrentamiento. La policía empezó a disparar bombas lacrimógenas para disolver la manifestación, pero en esa lucha una niña falleció. Aunque existen dos hipótesis sobre la muerte de la niña de un año de edad, hija de cocaleros. Algunos dicen que le cayó una bomba lacrimógena en el cráneo y otros que ella murió asfixiada producto de la gresca. La niña fue identificada como Ángela Santiago Rufino, de un año de edad. Su cuerpo fue levantado por el teniente gobernador debido a que la fiscal no pudo ingresar a la zona por temor a la violencia. Se teme que muertes similares ocurran y puedan generalizar la violencia en estos lugares en donde opera el narcotráfico en medio del cultivo formal de la hoja de coca. La violencia La violencia La violencia